Deseret Tavares reveló en sus predicciones de inicio de año que Luis Miguel está muerto. La vidente asegura que perdió la vida hace algunos años y es otra persona la que se ha hecho de su nombre. Fue en el programa Hoy donde la vidente fue invitada que se le cuestionó sobre el futuro del cantante que recién crecía nuevamente en su carrera con su nuevo disco y el lanzamiento de Luis Miguel la serie. Luis Miguel a mí me sale en las cartas que Luis Miguel murió hace rato y la persona que vemos no es él, señaló la vidente. Al escuchar esto los conductores de Hoy se pusieron inquietos y Marta Figueroa agregó que ya había escuchado de Tavares que el cantante había fallecido hace unos 15 años atrás en Argentina. Las cartas me muestran un futuro para la persona que nosotros vemos, pero cuando preguntas por Luis Miguel no es él, señaló. Al respecto Jorge, el burro Van Ranking encaró a la vidente y señaló que le parece una mentira ya que el sol es su amigo y ha convivido con él. Van Ranking compartió que él ha visto a Luis Miguel y platicado con él cosas del pasado por lo que no cree en lo que dice Tavares. Deseret Tavares no se retractó de lo dicho y señaló que eso dijeron sus cartas. Compartió además que ella predijo la muerte de Juan Gabriel diciendo mes y año del fallecimiento del cantante. Deseret Tavares tiene una gran fama a nivel internacional con sus acertadas predicciones. Es considerada la vidente de Hollywood. Recientemente sorprendió con la predicción de que un fuerte sismo azotará a los ángeles y la ciudad se llenará de agua, por lo que ella misma se mudó a otra ciudad. Además señaló que veía la caída del Golden Gate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!